Aló, 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 yo soy Andy Villalobos de Villalobos Fit, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre dietas, tiempos y ventajas del ayuno intermitente. Ok, para hacer ayuno intermitente, ¿qué dieta necesitas hacer? La que tú quieras, ok, en la dieta que tú estés, con esa puedes hacer ayuno intermitente, pero yo recomiendo una dieta alta en grasas baja en carbohidratos, ¿por qué? Porque las grasas te van a llenar por más tiempo y así vas a poder hacer el ayuno intermitente muchísimo más fácil. Ahora vamos a hablar sobre tiempos. Esto es lo más versátil que existe, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero aquí te voy a dar un ejemplo y primero unas recomendaciones. Si tú nunca has hecho ayuno, no importa tu edad, la obesidad, no importa, comienza siempre por 12-12, 12 horas de ayuno, 12 horas para comer, 3 comidas diarias, nada de snacks, meriendas, colaciones o como sea que le llamen a comer entre comidas en tu país, nada de eso. Después del 16-8 en adelante, ya no se hacen 3 comidas, se hacen 2 o se hace 1 o se hace una comida chica y una grande. Normalmente vas a romper el ayuno con la comida chica. Ahora déjame, te voy a mostrar un ejemplo de cómo se manejaría alguien con obesidad, resistencia a la insulina, pero que es joven y por eso podemos ser un poco más agresivos. Te voy a mostrar cómo se ve 12 semanas de ayuno intermitente. En la primera semana vas a hacer todos los días de 12-12. En la segunda harás 4 de 12-12 y 3 de 16-8. En la tercera 1 de 12-12, 6 de 16-8. Fíjense, ahí ya vamos incrementando el ayuno de 16 horas. En la cuarta semana lo único que vas a hacer son 7 días de 16-8. Quinta, dos días de 12-12. Cuatro días de 16-8. Y aquí ya vamos a entrar con el ayuno de 24. 20 horas de ayuno, 4 horas para comer. En esas 4 horas tú tienes que comer todo tu requerimiento calórico. Tienes que ser muy inteligente con lo que vas a comer. Si vas a comer puro cochinero, puras cosas que ni el caso, ni se te ocurra hacer esto. Aquí tienes que comer comidas no procesadas, saludables, de buena calidad. Ahora, la sexta semana. Ahora es un solo día de 12-12, el día que tú quieras. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? El domingo. Porque el domingo veo familia todo el día y pues vamos a desayunar, comer y cenar con ellos. Yo qué sé. Cuatro días de 16-8 y dos días de 24. A lo mejor tú pudieras decir, ¿sabes qué? Dos días a la semana voy a hacer el de 24 porque esos son los días que tengo que trabajar mucho. No voy a salir a comer. Me voy a quedar ahí trabajando. Es un supón nomás, ¿no? La octava semana. Tres días de 16-8, cuatro días de 24. Novena semana. Dos días de 16-8, cinco días de 20 horas de ayuno. Aquí vean que ya está incrementándose el de 24. ¿Por qué? Porque quiero prepararlos para el ayuno de 23 horas. La décima semana, dos días de 16-8, cuatro días de 24, un día de 23-1. El día que tú quieras y mandes, no importa. La onceava semana, un día de 16, cuatro días de 24 y dos días de 23. Ahora, la doceava semana, que no sería la última. Después de eso, no creas que ya vas a poder comer como te dé la gana. Esto nomás es un ejemplo. La doceava semana, harías cuatro días de 24 y tres días de 23-1. ¿Cuáles días a la semana? No sé, yo noto la menoridad de cómo es tu vida, las que tú quieras. Y aquí es solo un ejemplo. Estos son, ¿qué? Tres meses. Tres meses de ayuno intermitente. Aquí tú checarías cómo te va. A lo mejor ya estás bajando. A lo mejor ya bajaste lo que tenías que bajar. A lo mejor todavía te falta. Yo qué sé. Esto es ayuno normal. Normal, normal para principiantes. ¿Qué pasa cuando se quiere hacer más ayuno? ¿Cuándo es cuando es recomendable? El ayuno prolongado es de 24 horas a 42 horas. Y solo es recomendable. Cuando estás en una meseta. Cuando te atoraste. Cuando ya llevas semanas haciendo ayuno intermitente y cuidando lo que comes y todo eso. Y pum, el cuerpo ya se aferró a ese peso y no quiere bajar más. Entonces, si eso llegara a pasar, ahí es cuando yo lo recomendaría. Ahora, el ayuno extendido es de 42 horas en adelante. Hay personas que hacen de 7 a 14 días de ayuno una o dos veces por año. ¿Por qué hacen esto? Unos por razones espirituales. Otros porque quieren mantener alejado al cáncer. Otros porque quieren mantener alejado al envejecimiento. Respecto a esto, luego vamos a hablar más. Vamos a hablar de ayuno y autofagia. No les voy a decir que los voy a dejar con la duda, pero está súper interesante y es algo que me intriga. Ahora vamos a hablar sobre síndrome de realimentación. Esto puede llegar a pasarte si tú estás por debajo de tu peso y desnutrido o si nunca has hecho ayuno de ningún tipo y te avientas con el ayuno prolongado o extendido. ¿Qué va a pasar? Ok, sí vas a bajar, pero cuando vuelvas a comer vas a volver a subir todo. Sí pasa. No le va a pasar a alguien que ya tiene experiencia con ayuno, pero si tú de la nada te avientas a un ayuno de más de 24 horas, lo más seguro es que te vaya a pasar. Así que por favor, si nunca has hecho ayuno, comienza poco a poco. No, no, no hay que ir de 0 a 100, ok? Poco a poco. Quiero hablarles sobre las ventajas del ayuno. Mejora la claridad mental y concentración. Mejora la pérdida de grasa. Baja los niveles de azúcar en la sangre. Tienes mayor nivel de energía. Baja el colesterol malo. Previene Alzheimer. De ese tema en particular me interesa muchísimo. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a prevenir el Alzheimer si no más es un horario para comer? Lo previene porque mejora las conexiones neuronales en el hipocampo y además protege contra la acumulación en las neuronas de placas amiloides. Esta es una proteína que se encuentra en los cerebros de todas las personas con Alzheimer en grandes cantidades. Entonces, ustedes puedan decir, es una locura, no puede ser que con ayuno intermitente pase eso. Pero ¿por qué no? Nuestro cuerpo es una máquina asombrosa. ¿Qué tal que pudiéramos prevenir y ayudar a las personas que sufren esta terrible enfermedad con algo tan simple como un cambio de dieta y ayuno? Le recomiendo muchísimo este libro. De verdad, inviertan en él. Está completísimo. Habla de absolutamente todo esto. Yo no me inventé esto. Habla de todo. Y trae todas las referencias habidas y por haber para que las busques y las leas. Está muy interesante. Ok, ¿qué libro es? The Complete Guide to Intermittent Fasting. Ya les he dicho, creo que toda la semana les he estado diciendo de esto. Del Dr. Jason Fung con Jimmy Moore. Y ya por último, quiero hablarles sobre un estudio publicado en 1973 sobre un hombre de 27 años con 456 libras de peso, que serían 207 kilogramos. A este muchacho lo pusieron en ayuno por 382 días con supervisión médica. Ok. Le dieron agua, café, té y tomaban multivitamínico. Ya para el final de estos 382 días le dieron potasio y sodio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se murió? No. Bajó a 180 libras, que serían 81.64 kilogramos. Y mantuvo lo que bajó. Después de 5 años solo subió 16 libras. 196 pesaba. ¿A qué voy con esto? Que quiero que todos corran y hagan un año de ayuno. Por supuesto que no. Pero miren, aquí cualquiera hubiera pensado que este hombre se iba a morir, ¿verdad? 382 días de ayuno. Pero no. Lo que lo iba a matar era su obesidad. Les puse este ejemplo porque quiero que se den cuenta que el ayuno no es algo malo. El ayuno ahorita está muy satanizado. Dicen que es una moda, que no lo hagas, que te puedes morir, que las mujeres se van a quedar infértiles, que ahí vienen los cuatro jinetes del apocalipsis. La, 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 la. Miren, ¿por qué está pasando esto? Siempre hay que preguntarse quién dice eso y qué va a ganar. Por ejemplo, si yo le recomiendo ayuno, yo gano dinero de alguna forma. No, nada. Entonces ahora toma esta situación y aplícala al mundo. ¿Quién va a ganar dinero si tú haces ayuno? Absolutamente nadie. ¿Ok? El nutriólogo va a perder dinero, el entrenador va a perder dinero, el doctor va a perder dinero, las grandes compañías de comida, todos los restaurantes de comida rápida. Ya voy a empezar con mis teorías de conspiración, pero ni modo, así es. Etcétera, etcétera, etcétera. Nadie gana si tú no comes. ¿Por qué crees que nadie lo recomienda? ¿Por qué crees que ahorita estás súper satanizado y todo y te dicen, no, tienes que comer seis veces al día? Y aquí están las comidas, déjame te las vendo. Toma. Mira, si tú quieres, haz ayuno. Si no, pues no lo hagas. Pero hay que dejar de satanizarlo. No va a pasar absolutamente nada si haces ayuno. Lógicamente, empieza poco a poco. Si te sientes mal, déjalo. Si no te sientes mal, pues síguele. ¿Ok? Muchísimas gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos. Bye. Bye.